Es muy interesante este dato porque quiere decir que ya no todos son de la Ciudad de México. Eso que implica que nosotros tenemos que hacer una amplia campaña nacional o por lo menos del centro del país. ¿Todavía falta, secretaria, una mayor promoción del Estado? Sí, falta promoción, faltan campañas, pero como todos los estados de la República están en la misma situación de nosotros presupuestamente hablando, ayer estuvimos con los secretarios de todo el país, con el licenciado Torruco también, secretario nacional. Veíamos que toda la situación es la misma. Cuando se quita el Consejo de Promoción Turística, bueno, se quitan muchos recursos de promoción. Ahora tenemos que innovar, idear. Y los secretarios de la zona centro, en una reunión que tuvimos, estamos viendo la posibilidad de armar un programa especial entre nosotros e intercambiar publicidad, intercambiar información, intercambiar lo que serían unas campañas. Si yo tengo espectaculares aquí, se los puedo prestar a ellos. Si ellos en los estados no los pueden prestar a nosotros, hacer intercambio, por ejemplo, de medios de comunicación entre un estado y el otro para que entre todos nos apoyemos en la difusión de nuestros lugares. Entonces tenemos que innovar. Pero sí estamos viendo cifras interesantes en este periodo, ¿no? Vacacional. ¿En cuanto a incidencias, secretaria, se tiene alguna respuesta? No hemos tenido ningún reporte de incidencia contra ningún turista, al contrario. Creo que la percepción de turistas sobre Morero se está cambiando de manera positiva.